El desastre y la depredación Un terremoto que nos puede hacer cambiar de piel Tres en el juego, vibraciones para no perder Cambiar los miedos por ventajas en el temporal Por soleares en el temporal Con la belleza de las reinas de mi carnaval Carne peligro y esta sangre que nos pone mal Viaje en mi pecho, el epicentro de mi voluntad Ojos de mar y tres, tres para remar Se nos pierden tanta mal Se nos pierde un tanto más Se nos pierden tanta mal Se nos pierde Guarda marea cuando llores, viento terminal Luna sin brea, paraíso para navegar Dulce frontera que nos gasta la resolución Cambiar los miedos por ventanas para ver al mar Por soleares en el temporal Muerde las velas, horizontes sin capacidad De ver la luz en mí, de ver la luz así Verde sin ella y verde sin la suya de coral Ojos de mar y tres, tres para remar Se nos pierden tanta mal Se nos pierde un tanto más Se nos pierde un tanto más Se nos pierde Con la sorpresa del desastre y la depredación Un terremoto Un terremoto que nos puede hacer cambiar de piel Tres en el juego, vibraciones para no perder Cambiar los miedos por ventajas en el temporal Por soleares en el temporal Guarda marea cuando llores, viento terminal Luna sin brea, paraíso para navegar Dulce frontera que nos gasta la resolución Ojos de mar y tres, tres para remar Se nos pierde un tanto más 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 Con la sorpresa del desastre y la depredación Un terremoto que nos puede hacer cambiar de piel Tres en el juego Tres en el juego, vibraciones para no perder Ojos de mar y tres, tres para remar Se nos pierde un tanto más Se nos pierde un tanto más Se nos pierde un tanto más Se nos pierde tanto mal